¡Mira! ¿Qué se está durmiendo? ¿Lo viste? No. ¿La pregunta es si puede abrir la boca? ¿Por qué no? ¿Qué? ¡Ah! Ese no tiene dientes. Mira si puede abrir la boca, no tiene nada. No tiene dientes. ¡Hola! ¿Viste? ¿Qué? No voy a entender, Dorothy. ¡Wow! No. No. Gracias por ver el video.